La primera foto de Marcela Klusterboer luciendo su embarazo, de cuatro meses y medio, en la playa La Dulce Espera de Marcela Klusterboer, 35, comenzó a asomar. La actriz será mamá por segunda vez junto a Fernando Sieling, 36, ex-rugvier con quien tiene a Juana, 2 pelando zapan, escribió Marcela en Instagram, junto a la bella postal playera con la que mostró por primera vez su vientre maternal, de cuatro meses y medio, en crecimiento. El 15 de noviembre, con motivo de celebrar un nuevo aniversario de casada, la actriz confirmaba el embarazo con otra elocuente imagen, en la que Fernando la abraza, con sus manos apoyadas en su pancita. Cuidadosa de su vida íntima, Klusterboer disfruta de la familia y de la Dulce Espera lejos de la pantalla chica. Punto. El 26 de octubre, Marina Calabro fue quien anunció el embarazo de la actriz, en el diario de Mariana. Punto. El 27 de octubre, un petro, un desplazamiento en su pancita.